Bienvenidos a una de mis nuevas secciones, la cual son instalación de programas. En este caso son programas de paquetes de terceros, en la cual les voy a mostrar cómo instalar programas de diferentes autores, pero que se enfoca mucho en el software libre. Aunque no están en los repositorios oficiales algunos, pues siempre tenemos la alternativa de instalarlos desde otro lugar. Así que les voy a presentar en esta nueva sección la instalación de OpenERP. Este ERP es un Enterprise Resource Management, el cual va a servir a una empresa a controlar todos sus recursos, a planearlos, a tener todo bajo control en un mismo sistema, en un sistema centralizado, que les va a permitir llevar todo el control y no tener regados información en otros lados y perderse tan fácilmente. Así que vamos a visitar la página de OpenERP, la cual aquí tengo abierta. La página es OpenERP.com, la cual ya contiene información básica. Y como podemos ver, aquí nos muestra algunas de las aplicaciones que contiene OpenERP ya por defecto, aunque se pueden desarrollar más. Si uno es desarrollador de Python o de Python, por así decirlo, de PHP, base de datos con Postgres, SQL, se puede uno meter a desarrollar, también en Java me parece, se puede uno meter a desarrollar y a crear, bueno, no a crear aplicaciones, sino que a crear módulos que sean adaptables a la empresa y, bueno, obviamente que estén acordes a la base de datos y a todas las funciones que realiza OpenERP. Bien, pues, para iniciar esto, OpenERP ya trae algunas aplicaciones por default. Aquí vamos a la sección de aplicaciones y vemos que ya tiene muchos módulos aquí. Tiene categorías, por ejemplo, costos, recursos humanos, localización, manufactura, proyectos, compras, ventas, herramientas extras, almacenes. Ok, aquí tiene uno, un módulo de notas, uno de mensajero instantáneo que va a ser dentro de la misma empresa, administrador de compras, muchas cosas por el estilo. Entonces, tenemos la posibilidad de instalarlos y, bien, para poder instalar OpenERP necesitamos, bueno, en este caso vamos a ver qué opciones nos da. Vamos a la sección de descargas y, como ven, aquí nos muestra que está en dos plataformas principalmente. Ya conocen esta, que no la voy a mencionar. Y está para Geneo Linux, en este caso para Debian Ubuntu. Y tenemos aquí los paquetes fuente, que también los podemos compilar a nuestro gusto. Si le vamos a hacer una modificación o lo vamos a adaptar a algo especial, pues simplemente lo bajamos o también podemos hacer la instalación desde el source o códigos fuente para hacerlo a nuestra manera. En Debian ya viene en una manera estandarizada, pero es la que vamos a ver. Y, bien, aquí cuando yo le doy clic a cualquiera de las tres, me pide un registro. Yo ya llené ese registro, lo almacené. Y, como ven, ya me da pase directo a lo que es la descarga. Aquí puedo hacer varias cosas. Miren, aquí tengo tanto los ejecutables y tengo los paquetes fuente. Y aquí, como se ve, están los paquetes para Geneo Linux. Obviamente, también estos son para Geneo Linux. Bueno, también el paquete TARBOL. Pero aquí tengo tanto de la familia de Debian, los .deb, y la familia de Red Hat, que son los RPM. Entonces, tengo esa posibilidad. Si yo lo quiero descargar manualmente ese paquete, pues me voy simplemente a esta zona donde está la versión 7 LTS, o sea, la Long Time Stable. Doy clic. La versión es Nightlight. Y aquí tengo los paquetes. Si yo quiero instalarlo en Fedora, me voy al RPM. Y aquí está el archivo RPM que necesito instalar. Me da el tamaño. Me parece que aquí son en bytes. Son como 65 MB aproximadamente. Tengo las fechas de las versiones. Y bien, aquí me voy a regresar. Voy a dev. Y también tengo los paquetes tanto TARBOL y los paquetes DEVBOL. Entonces, lo que yo voy a hacer es instalarlo, pero me da la opción aquí de instalarlo desde los repositorios. Así que copio esta línea, que es el repositorio. Voy a abrir una terminal. Me voy a aplicaciones, accesorios, terminal. Voy a iniciar sesión como superusuario. Y lo que voy a hacer es ejecutar en modo de superusuario a G-Edit para que sea más rápido. En la dirección etc, apt, source.list. Presiono Enter. Y aquí están mis repositorios de Debian. Aquí yo ya agregué el repositorio de OpenERP. Aquí lo puse entre comentarios para no perderlo. Y copié exactamente la línea que había copiado en la página. Así tal cual. Doy guardar. Cierro. Y ahora lo que tengo que hacer es actualizar mis repositorios para que esté adentro el paquete OpenERP. Entonces lo hago con apt-get-update. Ok, ahí estoy verificando si hay alguna actualización de mis paquetes. Y actualizando el nuevo repositorio que añadí de OpenERP. Aquí se está tardando poquito porque tengo varios repositorios. Pero ahorita acaba en un momento, no es muy tardado. Ok, ya está finalizando. Ya nada más está leyendo la lista de paquetes. Y al terminar me tiene que aparecer correctamente que está hecho. Ok. Bueno, hay dos formas de instalarlo. Una es, ya estando en la interfaz, bueno en el CLI. Si no estamos utilizando interfaz gráfica, podemos utilizar siempre la consola. Y no solo esta de la que tenemos de Bash o de Genome Terminal. Sino que en la consola normal, ¿no? Entonces, para ello podemos hacer con el siguiente comando, instalar, apt-get-install, open-erp. Así se llama el paquete. Si yo le presiono Enter, me van a aparecer todas las dependencias que contiene. En este caso, una de las principales dependencias es PostgreSQL. El servidor y el cliente. Ok. Entonces, estas dependencias son necesarias. La cual yo necesito tener para que funcione OpenERP. Aquí los paquetes sugeridos también me los da. Me da algunas... También una versión de... Bueno, de documentación de PostgreSQL 9.1. Y pues bien, aquí me dice que se instalarán siete paquetes. Que se necesita descargar 68.3 megas. Y si yo le doy que así, se va a empezar a descargar. Aquí una cosa muy importante. Yo ya había realizado una instalación anterior de OpenERP. Y este... Desinstalé OpenERP. Y se desinstaló PostgreSQL. Sin embargo, cuando es la primera vez que instalan OpenERP. Les pide más paquetes. OpenERP está construido también en Python. O en Python, como quieran llamarlo. Y necesita muchas librerías de Python. Entonces, sí se va a llevar entre los 68 megas que tengo instalados. Bueno, que se van a descargar, perdón. A 150 megas o 100 megas. Depende si ya los tienen instalados o no. Entonces, eso es lo que también les quería comentar. Aquí voy a cancelar la instalación para que vean. Que también en Synaptic. Voy a presionar F2. Voy a escribir Synaptic. Aquí está. Voy a ejecutar. Aquí es la contraseña. Aquí me voy a la búsqueda. Le pongo OpenERP. Le doy buscar. Y aquí ya tengo el paquete. Tengo la versión 7. Que fue la última actualizada en el 19. O sea, el día de ayer. El 19 de julio del 2013. ¿Ok? Entonces, también al instalar aquí me da las dependencias. Para ser instalado me da las mismas dependencias. De PostgreSQL y todo ello. Simplemente le damos marcar. Y al final le damos aplicar. Para que se instalen. Yo aquí lo voy a hacer a través de la consola. No hay mucha diferencia. Entonces, aquí voy a esperar a que se instalen. Le doy que sí. Me pregunta que si deseo instalar los paquetes sin verificación. Lo que pasa es que OpenERP no está como certificado ante Debian. Por así decirlo. Pero, sin embargo, es seguro. Yo le doy que sí. Y ahí está empezando la descarga de OpenERP. Aquí tomen en cuenta que lo voy a hacer en Debian. Ya que yo soy muy usuario de Debian y sus derivados. Como Canopic, Ubuntu. Y me gusta mucho este tipo de sistemas. Aunque también he utilizado Fedora. Pero no he realizado honestamente la instalación de OpenERP ahí. Pero, como vieron, se puede descargar el paquete. Aunque no incluye repositorios. Igual y sí se van a incluir dentro de poco. Ya que se ha estado trabajando mucho dentro del software libre. Y como vemos, pues, tenemos la posibilidad de migrarlo a también sistemas VSD. Por ahí vi unos blogs que se pueden migrar a sistemas VSD. OpenBSD, Unix. Entonces, este software es realmente muy factible. Como les comentaba, se utiliza para las empresas. Pero, ¿empresas de qué tamaño? Pues, hay empresas donde utilizan todas estas herramientas. O tienen estas áreas de recursos humanos, inventarios, almacenes, producción. Entonces, se puede utilizar muy bien. Puede ser también en medianas empresas. Este, donde siempre se maneje inventario. Se puede comenzar con solamente ese módulo. Y si la empresa va creciendo. Que es este, el objetivo de cada empresa. Ir creciendo más y más. Se pueden ir añadiendo más de estos módulos. Ajustándolos y adaptándolos a ellos. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, pues, se utiliza SAP. Pero, como les comento, cuesta muchísimo dinero para tener la licencia de un usuario administrador. Les cuesta como dos mil o tres mil dólares la licencia. Se las activan en quince días. Y aquí pueden tener los usuarios que quieran. No importa el número de usuarios. No importa si son administradores. Si son de solo inserción de datos. Este, modificación de datos. Este, verificación de datos. Reporteadores. No importa. Ahí, este, no tiene límites por lo que he visto. Y, pues, no tiene algún costo. Aquí podemos apoyar a la comunidad de OpenERP. Haciéndoles llegar nuestras donaciones. O, simplemente, contactando a su soporte técnico. Que nos den este soporte durante, no sé, tantos meses, tantos años. O, podemos contratar su hosting. Que ya tiene incluido este OpenERP de fábrica. Y, obviamente, ya si tienen un hosting. Y tienen varias empresas en otros lados. Pues, obviamente, teniendo internet. Van a poder acceder a esos datos en tiempo real. Desde cualquier parte. Entonces, este, aquí le voy a cortar el video. Ya que, la instalación, bueno, la descarga. Va a tardar un poco. Entonces, los veo en el siguiente, en el siguiente paso de este, de esta instalación de OpenERP.